Vale listo Chicos ya tengo aquí el dragón El dragón pasado que pusimos Que era de veneno Lo tengo en la casa pero Puse uno de De lo que sería De fuego Que conseguí también Y al nacer lo llegué a la parte juvenil Pero sin querer Me desconecté Y hubo un bug y el dragón se me perdió Entonces Fui y conseguí otro huevo Que es este de acá que ya nació Acabo de nacer pero fue improviso porque No llegué a tiempo para poderles mostrar Como es que nacía pero ya está Sería este dragón de fuego De nivel 128 Así que aquí lo tiene a nuestro pequeño bebé Que se llama asesino O bueno Después le de pronto recombro el nombre no sé Pero aquí tendríamos lo que sería El huevo como tal El huevo del dragón Ya solo toca esperar a que nazca chicos Es color blanco Es color blanco Vaya por dios El que se me perdió Por culpa del bug era negro Entonces este ya es así Y entonces pondríamos lo que sería El de veneno Más adelante Eso ya lo de detrás de cámaras Y nada chicos Aquí tengo este Que es hermosamente Bueno gente Ya tengo como tal el dragón Es hembra Y estaba ensayando Y no le subió nada Lo que es estándar es así Eso es todo lo estándar de él Automáticamente creo que se sube solo Aunque no creo Ya estuve probándolo Y es realmente bueno Para ser una hembra Así que vamos a A ver Pido disculpas Estoy algo enfermo Y por eso no No es que pueda hablar mucho Así que vamos a buscar Algo que matar Eso si es difícil Dar las vuelcas Vamos a buscar uno Aéreo Vamos a ver chicos Lo que se yo Que toca su hurro Es como la estamina Porque se cansa el resto Aquí está la primera victima Vale Matamos a una argentina De nivel 8 Lo que sería El fuego Deja lo que sería Quemadura Mira que Aquí tenemos Nuestras víctimas ¿Quién quiere A dragón Espinoso? A Saito Ah que eso si me hace Genial ¿Por qué no se mueven 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 Bueno chicos Vamos a empezar A subirlo Eh Tengo que cambiar el nombre Porque le escribí Asesino Porque no sabía Si era Hembra No sé Por esa razón Es que está así Tengo el torpor Que está subiendo Pero eso ya fue Por los pinchos Con eso se lo puedo bajar Obviamente Con eso le subí otra vez La estamina Pero le baja Un alambre Esos de ahí Entonces chicos Yo creo que Quería subir Estamina Uy sube a 100 Genial Vamos a subirle acá Otro lado de año Para los 300 La estamina Si toca subirse Lo que sería Casi a tope Vale 2000 de estamina La velocidad No es mucha La que necesitemos Así que vamos a Dejársela así Vida es de 7000 Vamos a subir Otro poco Sube de a 1000 De lo que sería La cuestión De vida Los TAS Y pues En serio Super chévere Vamos a Rostizarte Carrotauro Vale Tal vez se murió Se sube Super mega rápido De nivel Eso si es de ahí Este es un pequeño fallo Listo Ya apareció Yo creo que Deberíamos De subirle también La cuestión Que sería Del peso Es que Es que hay mucho Por subirle Vamos a subirle Más daño Vamos por 300 De daño Y apenas Porque me está Tirando Es que es Por el torpor No entonces ¿Por qué es? Ah no Ya no meteré El tila Entonces Para eso chicos Básicamente No voy a poder Comentar casi Obviamente Porque Me ganó Un rato frío Y es más bonito Entonces Para eso chicos Entonces Aquí les voy a Ajar una pequeña Secuencia De lo que sería Unas muertes Obviamente Con un poco De música de fondo Pues Lo que no puedo Comentar mucho Entonces Pues nada chicos Eso y les voy a dejar Una parte De otro día Que estuvimos Pescando con mi compañero Así que Nada chicos Ya nos vemos Y le damos Al 3 Y si le ataco LOL ¿Cuándo no voy? Ah Aquí ¿Y cómo es el que pesqué? Eh Porque te aparece O sea No tengo que jalarlo Sino que Solo se viene Eh No Te aparece Te aparece Cuando pica el pes Te aparece Que tenés que apretar Una tecla Si vos fallás El pes se escapa Y si tardás El pes se escapa Vale Tengo que estar pendiente De las teclas Si Este te aparece Arriba Donde tenés los ítems Aquí un día Normal en la pesca Juju Eh Ahí te pico uno Al Z La X A la C A la Q A la C A la D A la C A la Q A la D A la C A la C Eh Me dieron Gel Y otras cosas Pero a mí no ver A ver Me dieron Gel de Angler Eh Me dieron Sangre Sang Sanguijuela Me dieron Pescado crudo Eh Pescado frío Y dos hongos La Sangre Sanguijuela Sirve para pescar Mejor peces Y más rápido Pero acá no hay Sanguijuela Como para conseguir Esa Esa carnada Ah vale 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 Estoy viendo un Pájaro De esos feos Que no me gustan Para nada A ver Que pesca el pájaro Aguana Jajaja Hermosa Ve Vámonos Auxilio 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 Me escapo Ven Y mi águila, ah, ahí está. Muy bien. Me sacaron el agua. Me dormí. Quedó Pau. What? No, no, no. Uy, tengo el torpor al máximo. No me deja rater el cuerpo. Uh oh. Esta gente no deja picar. Aquí pescando normal, aquí durmiendo normal en el agua. Tengo hambre. Yo tengo el torpor al máximo. No me deja rastrarte. What? Dormido. Oye, en serio. No nos matan los dragones casi. Pero si nos mata una titanahoga. Puede ser. Ah, pero el tuyo fue poquito y también fue harto. Ponte, te arrastra el cuerpo. No, no me estás arrastrando. ¿Cómo te arrastra? Con la E. Con la E. No, papá sí. Listo. En serio, me dejó desnudo esa cosa. La E. La E. La X. La D. La Q. La C. La D. La E. La A. La D. Y me dieron lo mismo de antes. Los polímeros y todo eso. A ver, me dieron lo mismo de antes, pero... Con... ... ... ... ... ... ... A mi sí me he dado, hasta el momento sólo eso. Voy a dar la balleta Esta azul Voy a ser tan feliz No se quiere dejar Dale, dale, dale Uy, me toca a mi A Q D C A D W Z W X W Vale ¿Qué es? ¿En serio? ¿Solo me dio pescado? Me dio perla negra No, a mi me dio fue solo pescado Yo me dio esas plantas de adelante que se mueven y pienso que son arañas No, eh No, 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 let's go a Ya Mau, no, 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 no 1947 cuadras de rompió abscaso a mi mi caña ya se esta por romper reme también quien las habrá crafteado como? quien las habrá crafteado que no dura nada tu? el que es un palo esta mal hecho me dio risa pues vamos a no te puedo arrasar no te puedo arrasar oh 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 pum los loopers detras de escena si uy pa que te desperté de negrito corte sin crear el gatito pesado ahorita hay gato de mi vecino encima en mi casa aquí esta mi gato molestando ya tengo que espantarlo si no no te voy a dar desastres no te voy a dar desastres no te voy a dar desastres nada porque no hay pescados y aquí termina la pesca de hoy fue productiva tuvimos buenas cosas no yo también tuve buenas cosas no me dejó pasar la primera vez esto es muy bueno la pesca de hoy y dale a mirar que le verás que le bajaste vida es para ver si le bajas vida y con el dragón le saco vida ya a mis dinos y los puedo matar vale la pesca de hoy termino que va a mi casa vamos a ver qué pasa chamusquemos algún dino qué pasa qué pasa qué pasa y Gracias por ver el video. 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 Gracias.